¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí con la corona? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya, primera muerte, ma! ¡Joder, ma! ¡Joder, ma! ¡Está perfecto este lugar! ¡No, no, no! ¡Mira, ma! ¡Mira, Jorge, lo que hiciste! ¿Quién está ahí? ¡Tirando bombas, el pendejo! ¡Aquí hay misiles, Alejandro! ¡Aquí hay misiles! ¡Agarralo, agarralo! ¡Vamos a aturcar después! ¡Vamos! ¡Mierda, yo tengo! ¡Cabrón, no soy esto! ¡Vamos, vamos! ¡Bum! ¡Puta madre! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Cuidado! ¡Qué mierda, esa mierda! ¡Me mató a vestir! ¡Mierda, madre! ¡Puta de gris! ¡Apermín! 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 ¡Migil! ¡Me mató tú! ¡Una esa corona, ma! ¡No, madre, qué dono! No se me acerque ¡Au! ¡Ay, no hay comida! ¡Ay, no hay comida! ¡Pum! ¡La corrupción! ¡La turca! ¡No! ¿Por qué me matacro contra la pared? ¡Puta madre! ¿Qué tiene esos platanos? Steven anda la corona ¡Ya no! ¡Alejandro! ¡Está matando con el esquíles, man! ¡Ahora jodense, jodense! ¡Jodense porque él le dio una bomba! ¡Hala que se jodan, hijo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No voy a pegar a hoy, man! ¡Pégensele a Jorge, man! Piti por puta Adiós Dori Joder no Es mía Es mi no ¡Alejandro, por qué me matas? Y me matas, y me matas Ya sé a dónde te pegué, ya sé a dónde estás Síganme los buenos, está allá arriba A la gran puta, Alejandro, que ganaste con esa mierda A la gran puta, tí, me congelaste, fronzo Dale, mamá Dale, tí, dale, mamá Sé que vos puede, mamá ¡Mande! ¡Fuera tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere! ¡Muere en el espacio! Jorge, ma... ¡El! ¡Come pija! oye el cuerpo le quedo es mío yo soy un rey justo no, no, no asquiroz es mía es mía es mía es mía dejate no, maldito es mía es mía es mía es mía es mía es mía no, 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 que se me acerque, se joder filósobre y mira, y tira a la maldita cumbas joder, que lejano la tome dale, dale ¡No, no, no! ¡Fuuu! ¡No! ¡Haja puta! ¡Jajaja! ¡Escríla! 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 ¡Ah! ¡Y qué voy a decir! ¡Escríla! 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 ¡BOOM! ¡Mira! ¡Aquí me ha matado! ¡Mira! ¡Escríla! ¡Escríla! ¡Aquí es de la gran tuxa! ¡Escríla! ¡Maldito! ¡Se salvó! ¡Mira! ¡No te vas a salvar! ¡No te vas! Me la di a alguien más en la cara Rebotenle al cartón y matalo Sigo, mami Vamos a manipular el cambio Arriba, arriba Arriba, arriba Que le hagas algo, lo que le hagas algo Se me esta trabando Pi*** ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maldita que fuera una puta a la puta! Digo puta ¡Sí! ¡Moviste! ¡Adiós! ¡No! Esa bala asquerosa de Alejandro ¿Verdad que pasa? Oh, creo que fue un regalo de los dios. No, mira, yo vivo 102 víctimas. Estoy más de nivel 34, estoy en 83 y estoy más adelante en 44. No tiene la puta que hayas madrugada. ¡No, asquerón! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú maldito niohkats! ¡Tú maldito niohkats! ¡Tú maldito niohkats! ¡Ay! ¡Que también deis vinita! ¡No! ¡No! ¡Si se te ocurra! ¡Mirá man! El asqueroso de ti mi man... ¡Que se apagó el gato! ¡Abandono! ¡Ya sí! ¡Ya retirado! ¡Ya el juego! put** madre que asqueroso que asqueroso que asqueroso que asqueroso ¡Ese maldito gusano! ¡Aquí loco! ¡Mío! ¡No pertenece! ¡Sí! ¡No va a que...! ¡P*****! ¿Cuántos misiles me van a pegar? ¡Me van a pegar! ¡Me van a quitarlo! ¿Quién tiene el problema? ¡Ay, me leí el diablo! ¡Cómo me morí más! ¡Ay, reaparecí aquí! ¡Así que la coronada tengo de nuevo! ¡Aquí loco! ¡Aquí loco! ¡Aquí loco! ¡Ya, mamá! ¡Esto es la muerte final! ¡Ya, mamá! ¡Señor Cato! ¡Alma la partida! ¡Alma la partida! ¡No! ¡Aquí loco! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Eso asqueroso! ¡No! 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 ¡A la madre! ¡Mátalo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo sé qué voy a poder! ¡Maldito ni encanto traicionero! ¡Suscríbete!